Y con el sonido original de dos palmeras producidas Y los palmos arriba, y los palmos arriba, arriba, arriba Los palmos bailando y con el gobernador O bien con el sebojo, con el sebojo Ya que aquí, para el sebojera, sin chudir La hija, por los albocera, con el sebojo Ya que el cereo la levanta, con el sebojo En el sebojo, acá ya mueves el de la becina La chamba se deja mal, con el sebojo Ya que aquí, porque sabe que en mí Pues que ya tiene un rombo, la asesina ¿Sabes? ¡Corten, corten, 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 corten La chamba se deja mal, y los palmos Y los palmos arriba, y los palmos arriba, arriba, arriba A bailar, bailar, bailar Muy bien, enhorabuena Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Los vientos abajo